Ángel Hernández, ministro de Educación, ha estado en la palestra pública en estos últimos días. Ha sido duro, curvero, radical y frontal, pero sobre todo intolerante. Un político tiene que ser tolerante, pero desafortunadamente Ángel Hernández no es un político. No es un político. Y por ello él comete estos errores tan infantiles. El político es sumamente prudente y cauteloso cuando emite declaraciones. Y mucho más cuando se ostenta una posición gubernamental de tanta importancia como lo es el Ministerio de Educación. Se tiene que actuar con mucha cautela, con mucho sigilo y reitero, con mucha prudencia. Hay que ser prudente, hay que tener cuidado para responder. Las emociones son traicioneras. Y cuando se ostenta un cargo público, a uno nunca se le debe olvidar su rol y su función pública. Porque quien está hablando es quien ostenta el cargo. No es usted personalmente como persona individual. En este caso fue el ministro que habló. Y a una crítica de una diputada, como lo dice el INE, de la Fuerza del Pueblo. El ministro dijo que ella no sabía nada de educación. Cuando lo correcto es que el ministro responda con argumentos. Él dice que se muestra en disposición de comparecer ante la Cámara de Diputados para responder a la interposición presentada por la diputada de la Fuerza del Pueblo, Serine Méndez, ante la falta de cupos. Pero él dice que Serine no tiene conocimiento de educación. Entonces él está cayendo en un grave error. Se dice que el que no tiene argumentos cae en la degradación del otro. Usted no puede caer en una discusión, en degradar al otro. Usted tiene que responder a los otros argumentos con fundamentos. No con cuestionar el perfil del otro. Eso fue lo que Ángel Hernández hizo. Y el día de hoy ha sido tendencia. Veamos. Bueno, tenemos un pequeño problema con el audio del video. Pero el ministro fue claro. No ha sido tendencia el día de hoy cuando él dice que ella no tiene conocimiento de educación. Pero que no tiene ningún problema para comparecer ante la Cámara de Diputados. Ese ministro hay que quitarlo de ahí. El presidente de Binader tiene que poner el oído en el corazón del pueblo. Y esta gestión que encabeza el presidente va bien. El presidente lo está haciendo bien. Y no vale la pena que por la torpeza de una persona se manche una excelente gestión. No es justo.